Mira, yo estoy aquí hablando con una amiguita que se las voy a presentar. ¿Cuál es tu nombre? Daria Inis. Daria Inis. Yo le pregunté, ¿quién te hace esos moñitos y esas trenzas tan bonitos? Mi vecina. ¿Cómo se llama tu vecina? Vanessa. Vanessa. Miren qué bonito, muéstraselo a la cámara para que lo vean, mira. Ah, son perfectos, ¿viste? ¿Qué edad tienes tú? Seis. Seis años. ¿Cuándo cumple los siete? Los siete, 25 de marzo. 25 de marzo, el próximo año. Ah, bueno. ¿Y cómo te ha ido en clase? Bien. ¿Ya estás aprendiendo a leer? Ya aprendí. ¿Ya aprendiste? ¿Cuáles son las vocales? A, I, O, U. ¿Y el abecedario? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, D, C, T, U, B, W, X, Y, Z. Bueno. Misión cumplida, maestra. Ah. Vamos a dar un aplauso a la maestra, ¿vale? Qué niña tan bonita, ¿verdad? ¿Ya te vas para tu casa? No sé. Mira, una pregunta. Cuando tú llegues a tu casa, ¿qué haces tú? Ver televisión. ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué te gusta ver? Comiquita. ¿Cuál te gusta? Dine Channel. Ah, ¿qué canal pones tú? El 19. Ah, ¿y qué pasan ahí? ¿Qué te gusta? Todas. Todas. ¿Cuál te acuerdas ahorita? Jessy, Cineas y Femmes. Eso es lo que me acuerdo. ¿Y disfrutas mucho viéndolo? ¿Y después qué hace, después de ver televisión? Jugar. ¿A qué juega? Con mi hermano. Ah, ¿y después qué hace? ¿No come? Sí. ¿Qué te gusta comer en la noche? Lo que hace mi mamá arepa. ¿Arepa con queso? ¿Qué queso te gusta? Todo. ¿Todo? ¿Y qué tomas en la noche? Agua. ¿Agua? ¿Y el tetero? ¿Tú no tomas tetero? ¿A veces? No, a veces. Hijo. Oye, tan sabroso que tomo un tetero, ¿verdad? ¿Y luego te acuestas a qué hora? Cuando mi mamá me anda. Ah, ¿y tú le haces caso a tu mamá? Bueno, un aplauso, pues, a esta niña tan hermosa. Dame un beso, pues. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Chao. Después de clase, va a su casa y se pone al frente del maestro rector, el aparato de televisión. Miren, yo les voy a decir algo. La clave, la clave, la clave, la clave, la clave, es desarrollar una conciencia crítica. Ustedes saben qué es una conciencia crítica, es la vacuna. ¿Verdad? Es como la vacuna que le ponemos a nuestros niños. ¿Para qué existen las vacunas? Para prevenir cuando llegue un virus, una enfermedad, ya el niño tiene desarrollados los anticuerpos, ¡puc! y la evita, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros niños. Desarrollar una conciencia grande, desarrollar valores, y que ellos sepan discernir qué es bueno y qué es malo. Para que ellos vayan creciendo con una conciencia crítica tal, que no haya nada ni nadie que los desvíe del camino de la rectitud de la vida. Esa es la verdad verdadera. Desarrollemos en nuestros niños, en el hogar, en la escuela, y en toda la patria, una conciencia crítica frente a la cultura. Si se puede llamar cultura, ¿verdad? La cultura de los enlatados. Vamos a pedirle una opinión al compañero ministro. Ayer le hicieron una entrevista muy buena, yo lo felicité. En la noche, la leí tarde, como a las 11 de la noche. Le mandé un mensajito, porque no sabía si estaba dormido y no lo quise despertar. Le mandé un mensajito por teléfono. Cha, 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 felicitaciones. Tremenda entrevista, déjeme decirle. En últimas noticias. Yo la retuiteé. Porque el periodista vino incisivo y le lanzó chantaje de derecha y chantaje de izquierda. Y él, como le dije yo en el mensajito, uno no debe dejarse chantajear por nadie. Ni por la derecha, ni por lo que se dicen de izquierda, por nadie. Uno debe tener sus convicciones claras, hablar siempre con la verdad y una conducta recta. Y para adelante. Y las decisiones que tome, las tome con la justeza del corazón y siempre pensando en lo mejor para nuestra patria. Muy buena la entrevista. Por ejemplo, él le lanzó, tenme aquí un momentico. El periodista le lanzó lo que se llama varias conchitas de mango. ¿Qué llaman? Le dijo, ¿qué opina usted que la radio tal, qué radio fue? Puso una canción de Michael Jackson. Entonces, creyendo el periodista, que se la da más vivo que nuestro ministro, que está al frente de un troglodita, que le iba a decir, no, Michael Jackson es una música imperialista. No, él le salió con la verdad. La música de Michael Jackson es muy bonita. Y bueno, la pasaron muy bien. A mí me gusta el rock, etcétera, etcétera. Tremenda respuesta, pues, lo dejó desarmado. Después vino con un chantaje a decir, ¿qué opina usted que la televisora social TVS ahora presenta una programación más parecida a la televisión comercial? Él le dijo, no hay que tener prurito ni complejo. Muy bien la programación que está desarrollando TVS. Esa televisora se fundó para ser una televisora de entretenimiento. Y están ensayando un camino. Y yo felicito a Winston Vallenilla, que además está hoy de cumpleaños. Y así por el estilo, pues. Así por el estilo. ¿Qué opinas tú de toda esta tremenda batalla por construir valores de verdad, de paz, de convivencia, de amor? Una noja cultura. Ministro, compañero. Sí, presidente. Muchísimas gracias. Buenas tardes al pueblo venezolano. La batalla cultural, la batalla de las ideas, lo sabemos, presidente. Es una de las batallas fundamentales de cualquier proceso revolucionario. No hay ningún... Hay que hacer una precisión, presidente. No hay ningún proceso de cambio, ningún proceso revolucionario sin que se haya producido ya un cambio en la mentalidad del pueblo. Ahí no es posible que haya una revolución sin recuperar el sentido del respeto por sí mismo, sin recuperar el sentido de la dignidad. El comandante Chávez lo que hace en su momento es precisamente recuperar, reescribir o reinterpretar una historia, construye una narrativa, pone a Bolívar, a Zamora y a muchas de nuestras figuras más importantes históricas las pone en su lugar e invita al pueblo a luchar. Y el pueblo le responde. Es decir, aquí se produce una profunda transformación en el plano cultural antes de la revolución bolivariana. Pero eso es lo que nos garantiza es, digamos, cierta ventaja, nos garantiza ciertas victorias, pero la lucha es permanente, como tiene que ser la revolución. Una revolución no se puede tener en ningún orden y mucho menos en el orden cultural. Usted decía ahorita algo que es clave, presidente. La niña le decía que ella llega a su casa y pone Disney Channel. Yo tengo una hija mía, mi hija tiene menos de dos años y también ve Disney Channel eventualmente. Y nuestros nietos también. Claro. Buscan Charlo primero que buscan, uno se pone a verlo con ellos. Pasan cosas bonitas también. Sí, sí. Ahí se pasan unas comiquitas muy buenas. A propósito. Pasan películas buenas también. No vamos a estar denegando todo, pues no. No se trata de eso, solamente es de detectar dónde está el virus, dónde meten el veneno, para promover conductas de consumismo de cosas raras, o conductas de desconocimiento de la madre, del padre, o conductas de desconocimiento de la identidad propia, o conductas antisociales, pues, porque el venenito lo meten por ahí, o mucha violencia, pues. Entonces, yo puse el ejemplo, perdona, Reinaldo, la otra vez, pido disculpas a quien le guste el hombre araña, porque la película es muy buena. Yo lo puse como ejemplo, porque me sorprendí una madrugada, y lo sigo diciendo. En estos días la volví a ver, y confirmé. Una madrugada, por ahí un sábado, después de unos actos, como a la una de la mañana, ya en la casa, entonces empecé a cambiar, como hacemos todo, pues, a cambiar para ver si hay algo bueno, rara, pum, el hombre araña, y no lo había visto, hombre araña 3. Y empecé a verlo. Cuando terminó la película tenía una contractura del cuello, porque habían matado como 2.000 personas. El hombre araña ataca y mata al mejor amigo de él, el mejor amigo al hombre araña, y bueno, es una matazón. Yo decía, Dios mío, yo no la había visto. Y todos los niños de la casa la habían visto 20 veces, pues. Yo digo, ¿qué puede sentir aquí en su cerebrito? Un nene, ¿verdad?, de 4, 5 años, divirtiéndose, porque se está divirtiendo, y cuando uno se está divirtiendo, se queda sin anticuerpos, entra todo, con toda esa violencia. Fue la reflexión que hice. Entonces me hicieron una campaña mundial en las televisoras en el mundo, que Maduro en contra del hombre araña. No, yo lo que estoy haciendo es una alerta, una alerta, Dios mío, una alerta. Para que nosotros protejamos a nuestros niños, a nuestros nenés, a nuestra juventud. No estoy llamando ni a censurar ni nada, no. Solamente una alerta. Porque pudiéramos estar sembrando una sociedad, no nosotros, los que dirigen esos emporios culturales, Reinaldo, una sociedad de violencia incontrolada. Si nosotros alimentamos la cabecita de estos niños con miles de horas de violencia, violencia divertida. ¿Verdad? ¿Ustedes conocen a Robert Redford? Levanten la mano a los que saben quién es Robert Redford. Los más viejitos, pues. Tú porque eres un prematuro. Robert Redford fue un galán en los años 60, 70 hasta los 80. Y Robert Redford hace como un año, yo me sorprendí de unas declaraciones en Hollywood, en un foro que se hizo sobre la violencia y el impacto de los medios de comunicación en los últimos 20 años en Estados Unidos. Y Robert Redford dijo, reconozco la culpabilidad que tenemos porque se nos fue de las manos la violencia para entretener, para divertir y para subir el writing de las televisoras en los Estados Unidos y en el mundo. Dijo él, como gran actor que es, luego de 30 años reconoció algo. Cuidémonos, pues. Por eso es que yo mando estas alertas y las seguiré mandando. Bueno, es una convicción que tengo. Hay que desarrollar anticuerpos en esas mentes hermosas que tienen estos niños, que tienen nuestra juventud, para que no nos envenenen de violencia, de drogas, de culto a las armas, de irrespeto, etcétera, etcétera. El ministro estaba haciendo una reflexión, compañero. Sí, presidente, retomando algo que usted planteaba, que es la necesidad de que nosotros desarrollemos la capacidad de discernir. Allí, cuando nuestros hijos, nuestras hijas ven, bueno, se enfrentan a la industria del entretenimiento, hay muchos entretenimientos sanos, hay muchos contenidos que son positivos. Bueno, hay contenidos que son totalmente negativos, perniciosos. Hay eso que usted comenta del hombre araña, eso es la naturalización de la violencia, que por supuesto es algo que uno tiene que combatir. Entonces es donde entra el importantísimo papel que tenemos que jugar los padres y este espacio de socialización tan fundamental que es la escuela, ¿no? No va a ser como que Disney Channel no existe, sino todo lo contrario. Traer Disney Channel aquí y conversarlo con nuestros niños y nuestras niñas. Y creo que es necesario complementar la reflexión, presidente, con lo otro que me parece clave, que es que discernir frente a los contenidos, pero también producir contenidos. Es fundamental que nosotros produzcamos contenidos. Esa es una clave, una gran clave. Producir lo nuevo. Y ya estamos, bueno, encaminados. Ahí está la Villa del Cine, el éxito del primer Festival Internacional de Cine de Caracas, reconocido por actrices, actores, directores de Venezuela y del mundo. Ya vamos en ese camino, las nuevas televisoras. Telearagua, Televisora con Valores. Le dejo un saludo a Esteban Trapielo, que no vino para el acto, director de Telearagua. ¿Dónde están los trabajadores de Telearagua? ¿Están transmitiendo por Telearagua? ¿Seguro? Bueno.